Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar CDs y DVDs y vamos a convertirlo en un precioso objeto para nuestro hogar. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como os decía en la intro, vamos a reciclar CDs y DVDs y bueno, lo primero que he hecho ha sido hacerle un agujerito y hacer unos circulitos de cartón. He hecho cuatro, pero solo vamos a utilizar dos circulitos. Como veis son dos centímetros más pequeños que la medida del CD. Ahora vamos a pintar con gesso de American Deco Art, gesso blanco, los dos circulitos de cartón. No hace falta que pintéis las dos caras, simplemente con que pintéis una cara es suficiente. Ponemos uno de los círculos de cartón sobre el CD y marcamos más o menos la superficie que va a ocupar. Da igual si el círculo está pintado o no, esto es simplemente para saber a dónde tenemos que llegar con el craquelado que vamos a hacer de papel. También, como podéis fijaros, en los CDs he hecho en uno de ellos un agujerito en la parte de arriba y en el otro he hecho dos agujeritos. Eso podéis hacerlo con un punzón o con la cropa dial como lo he hecho yo. Ahora vamos a recortar unas tiras de papel de cocina de unos 3 centímetros, 2 centímetros y medio aproximadamente. Con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art y las tiras de papel vamos a crear un falso craquelado. Ponemos un poquito de pegamento para decoupage y arrugamos la tira de papel que habíamos recortado y la vamos pegando muy arrugada sobre el pegamento. Con el pincel lleno de pegamento para decoupage vamos a ir cubriendo las líneas que habíamos marcado en un principio de la parte exterior del CD. Las vamos a cubrir con el papel de cocina y pegamento para decoupage. Vamos a arrugar bastante todo lo que podamos el papel y vamos a ir cubriendo esta línea exterior del CD. Eso sí, tenéis que procurar no tapar los agujeritos que habíamos hecho. Vamos a hacer este llamado falso craquelado, no sé cómo llamarlo. Vamos a hacerlo en los dos CDs en la cara de delante. Una vez hayamos completado las dos circunferencias de los dos CDs con papel de cocina lo vamos a dejar secar. Para este trabajo voy a utilizar estas dos hadas de papel de arroz. Las voy a recortar con una tijera y bueno, como siempre, os dejaré el enlace a este papel de arroz y a todos los productos que utilizo en el vídeo en la cajita de información. Además de un código de descuento de un 5% para que la compra os salga un poco más económica. Como muchos de vosotros ya sabréis el papel de arroz es mucho más resistente que las servilletas para hacer decoupage y al aplicarlo podemos moverlo y reposicionarlo que no se rompe. Con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art vamos a pegar el papel de arroz sobre los círculos de cartón que habíamos pintado previamente con gesso. Aplicamos el pegamento sobre el círculo y lo extendemos muy bien con un pincel ancho y plano. Seguidamente ponemos el papel de arroz encima del círculo y lo vamos bajando suavemente y aplicando pinceladas de pegamento por encima. De esta manera no quedan burbujas de aire por debajo del papel. Y hacemos lo mismo en el otro círculo. Aplicamos el pegamento ponemos el circulito de papel de arroz y lo vamos bajando suavemente a la vez que vamos aplicando pinceladas llenas de pegamento para aplicar una capa de pegamento por encima también del papel de arroz. Y ahora lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el craquelado que hicimos con papel y ahora vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color negro y en color rosado para dar color. Vamos a mezclar dos gotitas de negro con el resto de más cantidad de rosado para que no quede muy oscuro pero sí para darle un toque vintage al rosado que no quede tan rosa chicle. Con esta mezcla de pintura vamos a pintar toda la parte exterior del cd. No es necesario que pintemos la parte de atrás pero sí los bordes los bordes tienen que estar bien pintados. Ya se ha secado la pintura y ahora con la misma pintura en color rosado que utilizamos para pintar pero ahora sin rebajarla con un negro vamos a hacer la técnica del pincel seco. Mojamos en el rosa descargamos el pincel y vamos a dar suavemente para dejar un resto de pintura y marcar los resaltes que se crearon con el papel de cocina. De esta forma vamos a marcar el relieve de los dos cds. Si te gusta más también lo puedes hacer con el color blanco pero yo creo que le va mejor este rosita. para cubrir la parte de atrás he cortado dos círculos de goma eva lo voy a pegar con silicona fría. Ahora vamos a pegar estos cuadritos para darle un poquito de altura ya que el relieve que habíamos puesto en el borde tiene altura así que vamos a pegar estos cuadritos de cartón con silicona caliente para igualar la altura del borde y encima pegaremos el círculo con el hada asegúrate de poner el dibujo de la cara del hada en este caso orientada con el agujerito que tiene el cd ya que va a ir colgado así que tenemos que poner la cara orientada con el agujerito de arriba hacemos presión con los dedos para que se quede bien pegado y bien ajustado y no se vaya a mover y hacemos lo mismo con el otro círculo como recordaréis un círculo tenía dos agujeritos y el otro círculo tenía uno solo ponemos la silicona caliente y la orientamos en referencia al círculo para que no se nos quede la cara torcida y hacemos presión con los dedos para que se quede bien fijado y bien asegurado como los círculos de papel de arroz son más pequeños que los círculos que había cortado de cartón voy a poner estas cintas de perlitas de medias perlas para tapar ese medio centímetro que hay de diferencia en el caso que tú utilices una servilleta o otro papel que no sea este que yo he utilizado pues tendría que cortar el papel de arroz o la servilleta a la misma medida del circulito de cartón en ese caso no te sobraría este medio centímetro pero igualmente queda muy bonito al ponerle las perlitas así que te recomiendo que igualmente se lo pongas vamos a cumplir con las perlitas los dos círculos exteriores del dibujito del cd hasta completarlos para realzar el relieve voy a aplicar un toque de brillo con la pátina metálic lustre en color escarcha blanca esta pátina la puedes aplicar con el dedo o también con un pincel como veis da un brillo metálico color blanco precioso un perlado muy bonito que además hace juego con las perlas que le hemos puesto en el borde con una cintita color plata voy a unir los dos cd pondré arriba el que tiene los dos agujeritos y debajo el que tiene uno solo los voy a unir con esta cuerda una vez que haya metido la cuerda por los dos agujeritos voy a hacer el nudo por la parte de detrás y lo voy a dejar cogido en uno de los dos cd con silicona caliente para esconderlo de esta forma van a quedar unidos y el que tiene los dos agujeritos debe quedar arriba ahora para hacer un colgador con la misma cinta voy a pasarla por el agujerito del cd de arriba y voy a hacer un nudo y ya tengo hecho el colgador y los dos cds unidos y ahora para darle un poquito de brillo y de gracia al colgador voy a pegarle una cinta un lazo rosa de satén con silicona caliente le hago un nudo a la cinta esta porque es muy fina y para que se quede pegado el lazo tiene que tener un poco más de grosor así es que le voy a hacer un par de nudos y pegar ahí la cinta rosa y ya tenemos nuestro colgador terminado esto lo voy a poner pues por ejemplo en el armario colgado en el tirador del armario en alguna puerta no sé así que como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo además te recuerdo que tengo un nuevo canal suscríbete porque publico vídeos nuevos toda la semana y no quiero que te pierdas ninguno y ya nada más me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos